Me encuentro en el showroom de Panorama, empresa líder de cierre de cristales plegables de Chile y representante de los creadores del producto Lumon, empresa finlandesa que tiene más de 40 años de historia y presencia en 26 países. Y bien, cuéntame, ¿quiénes son Panorama y Lumon? Panorama es una empresa familiar que se crea el año 2014 y en la que hoy día trabajan 95 personas que van desde Antofagasta hasta Puerto Vara, focalizándonos, eso sí, en Santiago y la Quinta Región, donde se centra la mayor cantidad de desarrollo inmobiliario. Lumon es una empresa que fabrica cierres de cristal plegable o la rajería y sus componentes tanto en Finlandia como en España y en Canadá, donde están situadas las tres fábricas del grupo. Bueno, y la principal característica que tiene tanto Lumon como Panorama es que son empresas dedicadas única y exclusivamente a los cierres de cristal plegable, un producto que hoy día está de moda producto de la pandemia, ya que la gente se dio cuenta que necesitaba un nuevo espacio en la terraza, un nuevo espacio en el hogar, digo, para que sea utilizado como una oficina de teletrabajo, una nueva sala de juego, un nuevo estar para estar con amigos o familiares. Precisamente, Francisco, eso es lo que queremos saber. ¿Qué son los cierres de cristal plegable? Son vidrios desplazables que permiten dejar la terraza completamente cerrada, completamente abierta o semiabierta en posición de ventilación. Y la gracia que tienen es que no tienen estos perfiles verticales de aluminio o PVC que te interrumpen la vista, por lo tanto, no te quitan la sensación de libertad que es lo que uno busca en la terraza del departamento. En Chile, el año 2002, había 400.000 departamentos. Hoy en día hay más de un millón y medio. Eso te dice que la gente pasó de vivir en casa, departamento y pasó de tener un jardín a tener una terraza. Pero el drama es que si tú no ocupabas la terraza, en el año no tenías un lugar para salir. Y hoy día, lo que viene a solucionar los cierres de cristal plegable es justamente eso. Y cuéntanos, ¿en qué se diferencia Panorama y Lumo del resto de la industria? Partiendo por lo más básico, por el producto, Lumo tiene la ventaja con todo el resto de la industria es que son los creadores del concepto y llevan 40 años desarrollando estos sistemas. Y en el área de innovación y desarrollo trabajan 39 personas, todas sentadas en Finlandia y en Alemania. Eso es el primer lugar y que desencadena que el producto como un todo sea el de mejor calidad por lejos en el mundo. Y puntualmente son los cristales estemplados, la perfilería de aluminio, lacada con polvo industrial de 190 micras, que eso es bien relevante porque asegura que la pintura no se va a salir y que la vida útil va a ser efectivamente de 30 años. Y en tercer lugar, las manillas de acero. Después yendo hacia Panorama, la gracia que tiene Panorama, como te contaba en la primera pregunta, es que nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a los cierres de cristal plegables. Lo que es una ventaja ya que tanto nuestros asesores comerciales como nuestra parte técnica, que consta de otras 40 personas, están dedicadas y especializadas y capacitadas tanto en Finlandia como en España, que es el país donde el humo no es más fuerte. Y no sabemos de otra cosa que no sea fabricar, vender e instalar los productos con la excelencia que nos exige la industria hoy día. ¿Cuáles son los beneficios y los usos que tienen los cierres de cristal plegables? Mira, la principal ventaja y por qué la gente nos busca es porque está buscando más espacio. Eso como número uno. Estuvo en un departamento de 120 metros cuadrados, lo normal, el promedio de la industria es que hayan otros 15 metros cuadrados que están en la terraza, pero la terraza tiene el problema de que no la puedo guardar en invierno, por ejemplo. O si es que hay mucho ruido es un desagrado, si es que hay una construcción al lado se te llena de polvo, si es que está en la costa el viento es insoportable, se te levanta arena, se corroben los muebles con la sal del mar. Por lo tanto, lo que busca la gente acá es tener un nuevo espacio cerrado. El segundo beneficio es protegerte de las inclemencias del tiempo, que vendría siendo el viento, el frío, la lluvia, en caso nevara, en situaciones extremas. El cristal junto a la cortina te disminuye el uso energético hasta en un 40%, lo que viene dado por reducciones en uso de la calefacción y del aire acondicionado. Y para terminar, otro beneficio bien relevante es la protección de los niños y de las mascotas, ya que con estos productos quedas con la terraza protegida de cualquier caída. ¿Y qué beneficios ven, por ejemplo, las inmobiliarias en ustedes? Mira, nosotros de las 300 inmobiliarias que tenemos mapeadas desde Antofagasta hasta Puerto Vara, ya estamos trabajando hoy día con 120 y el principal ofrecimiento que nosotros hacemos es el cierre del piloto, para que ellas se puedan diferenciar y el cliente vea un producto embellecido. Francisco, te cedo las cámaras entonces para que hagan una invitación y conozcan mucho más de Panorama. Bueno, yo les dejo todo invitado a ingresar a www.panoramachile.cl y a llamar a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y serán atendidos por alguno de los 40 asesores de proyectos que lo irán a visitar o a su casa o a la obra si es que usted es un desarrollador inmobiliario. Muchísimas gracias, Francisco. Y ustedes entonces, si andan buscando cierre de cristal plegable, ya saben dónde encontrarlo. www.panoramachile.cl www.panoramachile.cl